Internet facilitó nuestra vida de muchas maneras, pero al mismo tiempo nos hizo creer que de alguna manera con un solo clic podemos resolver cuestiones tan complejas como un diagnóstico. ¿Vos sos de cuando te sentís mal o te pasa algo, ir a internet a buscar a ver de qué se trata? Sí, un poco sí. Me gusta mucho informarme y ver qué es lo que pienso. Sí. Si busco un Google, trato de ir al médico por última instancia, así que no es lo recomendable, pero bueno, es lo que uno termina haciendo. Después voy al médico ya cuando veo que dura dos o tres días el dolor o lo que me afecta, así que a última instancia sí, termino yendo al médico. Trato de no porque me pueden dar alternativas que no son y me hago la cabeza. Sí, Google es mi mamá. Mi mamá es mi Google, tipo, ella... Madre mata a Google. Sabe más que Google, Google me asusta. Los riesgos de autodiagnosticarse son un montón, pero lamentablemente a veces pensamos que nuestros motivos son más importantes. ¿Pensás que temas que pueden tener que ver con sexo, órganos reproductores o algo así, nos hace tener un poco de pudor y de vergüenza a la hora de consultar a un profesional y vamos a buscar estas cosas a Google? Sí, lo que pasa es que a veces uno por cuestiones laborales de la facultad y demás, uno no tiene tiempo de ir al médico, más que nada acá en Capital, que siempre los turnos son dentro de dos semanas, tres semanas y es por cuestión de tiempo, creo yo, y también por un tema económico que la gente busca tanto en Internet, aparte de al ser tan fácil el acceso a Internet, hace que en un segundo vos ya encuentres lo que pasa. Sí, no sé si vergüenza, sino por una cuestión de poder aclarar las cosas más rápido vas a Internet. Sí, Google o mis amigas, ponele. Pasa, pasa eso, pero no me ha pasado todavía. Si te pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Google o consultar a un profesional? Un profesional. Cuando se trata de sexo, a todos nos da un poco de vergüenza y de pudor, pero es importante derribar esos tabúes, saber que tenemos con quién hablar, en quién contar y ser responsables del cuidado de nuestro cuerpo como del del otro. Ahí lo resumía, Vicky, hay que tener cuidado de nuestro cuerpo y del otro, pero es muy tentador, viste, pero para hablar específicamente, hay como dos temas, ¿no? Francesca Añecki, bienvenida. Gracias. Me encanta tenerte nuevamente acá en el programa, ella es nuestra coach sexual. Una cosa es el autodiagnóstico, digamos, lo que tiene que ver con la medicina y que eso lo hacemos, yo soy muy de Google, de averiguar y también lo que tiene que ver con el sexo. ¿Puede ser por pudor? Que a veces, digamos, nos da vergüenza preguntárselo a alguien y lo preguntamos a Google que nadie nos va a juzgar. Sí, en realidad es por un montón de causas diferentes, ¿no? Primero, sí, obviamente nos autodiagnosticamos en general con todo. O sea, te llega el resultado médico y lo primero que haces es decir, a ver, me dijo esto. Uy, esto parece que tengo más, o no está bien este número y ves de qué se trata. Ahí te puede decir un montón de cosas, pero en el sexo a veces el tabú o el miedo o la vergüenza nos hace ir a... Y en el sexo es por un lado que no nos animamos a ir al médico a preguntarle y además decimos a quién le vamos a ir a preguntar, le voy a preguntar al clínico, le voy a preguntar a un sexólogo, que a veces también después vamos a hablar un poco de cuál es el rol de los sexólogos como para entender cuándo hay que ir a un sexólogo. Entonces buscamos en Google, muchas veces buscamos en Google y otras veces, como decía una de las chicas, le pregunto a mis amigas. Me gusta lo de... Lo médico le pregunto a mi mamá y en el sexo le pregunto a mis amigas. A mis amigas. Lo hablo con mis amigas. Claro. Entonces también es eso de preguntarle a las amigas o buscar en internet y nosotros ahí está lo que yo digo que nos autodiagnosticamos en sexualidad. Claro. Y es terrible el autodiagnosticarse en todos los términos, pero en sexualidad es terrible porque muchas veces algunas problemáticas que no teníamos las empezamos a tener por solamente el hecho de estar haciéndonos la cabeza. Entonces hace poco hablaba con un sexólogo amigo que me contaba el tema de que le llegaban muchas consultas, por ejemplo, de adolescentes con el tema de la eyaculación precoz. Entonces, claro, ellos, los que llegan, imagínate los adolescentes que llegan al sexólogo son la mínima parte, los demás ya creen que son. Y entonces él me decía, claro, cuando uno llega al encuentro pensando en tu cabeza que vos tenés esta problemática, esta difusión sexual, llega y nada, se te hace a la cabeza todo ese tema y te está ahí el rum rum mientras que estás en el momento y te termina pasando muchas veces por el solamente el hecho de pensar. Y quizás a veces que uno diga, bueno, soy eyaculador precoz porque me pasó dos o tres veces en un encuentro, hay que medir un montón de cosas. Que uno va a Doctor Google, yo le digo, y buscás, y leíste una nota y te dice, no, más o menos tenés que estar entre 5 y 10 minutos durante la penetración como para no ser eyaculador precoz y demás. Y vos decís, para ahí, ¿la previa? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en la previa? Como para poder determinar después. Entonces hay un montón de factores que uno tiene que medir. Claro. Y que Google no mire. Y que Google no mire. Te da la precisión y hay otras variables que uno quizás en la pregunta limita. Totalmente. Y también un montón de variables que hemos hablado a nosotros muchas veces de si es un momento en donde estás angustiado, si estás estresado, si estás pasando un mal momento de pareja. Hay un montón de cuestiones que hacen a todo el diagnóstico. Entonces, pero te pasa todo el tiempo y hace poco habíamos hablado, me acuerdo, de la frecuencia sexual, ¿de acuerdo? Sí, sí. A los hombres les pasa mucho el tema de la eyaculación precoz y a las mujeres lo que más les pasa de consulta con los sexólogos, las que van, como decíamos, es el tema de la falta de deseo. Habíamos hablado mucho del tema de la frecuencia sexual, de que uno lee una nota o pregunta a las amigas cuál es la frecuencia sexual ideal y de acuerdo a la frecuencia sexual vos decís, ah, no, yo no lo hago dos veces, no me da gana, me da fío acá, claro, tengo falta de deseo y ya ahí te quedás. Y es peor porque ahí autodiagnosticarse con, por ejemplo, falta de deseo, hace que vos realmente te quedes muchas veces o te pones mal, otras veces te quedas, bueno, no, yo la verdad es que tengo este problema, no tengo deseo. Ahora, el adulto es más de admitir el error, digamos, el problema y al joven le cuesta un poco. Al joven muchas veces obviamente le cuesta y tiene también mucho desconocimiento, de un montón de cuestiones, entonces son, muchas veces son sus primeras veces y ya entonces piensan que les va a pasar siempre eso, que tuvieron algún problema en alguna ocasión, muchas veces están nerviosos también como las primeras veces y demás. A veces los jóvenes también se estresan y también tienen problemas, pero vos pensás que a lo mejor algún chico de 20 años que ha tenido algún episodio de no poder ser viril en el momento, necesitarlo, le puede pasar. Sí, y después les pasa que muchas veces, esto también me lo decía el sexólogo, que muchas veces no quieren tener encuentros, evitan tener encuentros sexuales porque ellos piensan ya que tienen un problema o de erección o de eyaculación precoz o de lo que fuera, entonces se evitan el momento. Y después cuando llegan a una consulta, como decíamos, los que llegan a ir al médico, realmente un sexólogo y poder consultarle, muchas veces termina siendo que no. Él me decía, el 80% de las veces llegan con un problema, tanto gente grande como gente joven, con un problema que no es tal, que es un problema que en realidad no es que vos no tenés deseo o no es que tenés eyaculación precoz, sino que te ha pasado algunas veces. Entonces digo, la importancia de no autodiagnosticarnos y poder ir a consultar a un sexólogo, ¿no? Claro, de ser necesario, no etiquetar. Claro. O sea, tengo este problema porque Google te lo dice. Porque Google me lo dijo, porque viste, a veces haces esa... Ahora no hay muchos, pero antes había muchos test que vos completabas y entonces te salía si tenías falta de SEO, si tenías en las revistas. Claro. Entonces también mucho de eso de estar maquinándose porque leímos o porque nos dijo un amigo, que en realidad los amigos saben lo mismo que nosotros. Claro. Bueno, yo fui adolescente en una época en donde no existía Google y la fuente de información eran los amigos. O sea, en el secundario, yo recuerdo estar hablando con mis compañeros en el secundario y decir, para mí no sé, no te embarazas si te besan. No sé, me parece que no. Claro, claro. Teníamos 14 años, pero no se sabía, te juro. O sea, yo soy parte de otra generación. Totalmente. No sé, decíamos, a mí me parece que no. ¿Y cómo te fuiste enterando? Yo me enteré por una compañera que los hombres eyaculaban, por ejemplo. Claro. Es otra adolescencia. Totalmente. Hoy por hoy las chicos saben todo. Los chicos googlean todo, pero cuando vos googleás, fíjate que cuando lo haces, a mí me pasa muchísimo por mi trabajo de googlear para investigar y sacar distintas fuentes y ver quiénes son los referentes y demás. Y te pasa que encontrás cosas totalmente distintas. Después vas al sexólogo y le preguntas y hay algunas notas que por ahí uno lee o artículos y hay más que nada que ver, que se contradicen el uno con el otro. Entonces digo, cuando uno busca, tanto para autodiagnosticarse en cualquier, en sexualidad o en cualquier tema, que muchas veces buscas y terminas perdiéndote mucho más o creyendo que tenés algo que en realidad no lo tenés. Claro. ¿Puede ser que vos tengas determinado comportamiento con una persona y no con otra? Sí. O sea, por ejemplo, tengas problemas de erección con una persona y no con otra o problemas de eyaculación precoz con una persona y no con otra. Sí, pasa muchísimo eso. Por ejemplo, en el tema del deseo, a veces uno dice, yo no tengo deseo. Pero no tenés deseo sexual con tu pareja o en realidad si ves a otra persona y te da deseo o si con vos misma tenés deseos. Ahí ya es diferente. Porque no es que no tengo deseo sexual. No tengo con mi pareja por ahí porque estoy en un momento con mi pareja o no en la pareja para mí o lo que fuera y no tengo deseo. Eso es una cosa. Lo mismo con las erecciones o con la eyaculación precoz. Hay veces que hay personas que te ponen como en una situación de más tensión y hay otras personas que no. Por ahí cuando vas a tener los primeros encuentros con una persona que por ahí, nada, te puede pasar que te pongas más nervioso. Después también puede pasarte que, no sé, hayas tomado de más esa noche y entonces tengas un problema y que es en ese momento. Claro. Pero sí, varía muchísimo. Por eso no es que hay que quedarse con algo que me haya pasado, que me pasó dos o tres veces, sino consultar y ahí saberlo realmente si es o no. Claro. ¿Una mujer que es anorgásmica es lo mismo a tener falta de deseo? No, no. Son dos cosas distintas. Ah, son dos problemas distintos. Sí. Anorgasmia es no llego al orgasmo. O sea, tengo dificultades para llegar al orgasmo. Pero sí tengo deseo. Y puedo tener deseo. Pero muchas veces pasa en conjunto porque si yo no llego al orgasmo, muchas veces me pasa que no tengo deseo porque sé que tengo este problema, que anorgasmia es realmente, cuando decimos anorgasmia, diagnosticado que no llegan a tener o que rara vez llegan a un orgasmo. Entonces muchas veces viene aparentado con la falta de deseo también. Como no llego al orgasmo, tengo falta de deseo. Muchas veces cuando uno tiene una disfunción sexual, te pasa también obviamente que tengas a raíz de esto también falta de deseo. Y si uno tiene una disfunción sexual, ¿lo tiene que avisar? En realidad lo primero que uno tiene que hacer es, si pensás que lo tenés, es ir al médico y consultar. Que para eso están los sexólogos que son... Yo digo, muchas veces uno dice, el sexólogo es solo que voy cuando tengo un problema. Es medio como un psicólogo. O sea, yo empecé a ir hace un tiempo y es como, la verdad que es súper interesante. Primero porque se aprende un montón de cosas que uno no sabía. Y por el otro lado también porque ahí nosotros nos sacamos las dudas de un montón de temas de sexualidad que se hablan directamente con el sexólogo. Y después el sexólogo siempre te analiza, bueno, a ver, la disfunción que vos tenés, ¿es algo orgánico, es algo de tu cuerpo o es algo psicológico? Porque el 80% de las disfunciones son psicológicas. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Tanto. ¿En hombres y en mujeres? En hombres y en mujeres. Ah, mira. La mayor parte son por temas psicológicos. Porque viste que dicen que quizás la mujer es más la cabeza y el hombre es más como orgánico. No, la mayoría son... El 80% de las disfunciones sexuales son por temas psicológicos. Y después, bueno, obviamente hay temas orgánicos que hay que, primero, siempre que vas al sexólogo, te va a hacer un análisis y te va a decir, bueno, a ver, primero hagamos un estudio a ver si tu problema es realmente por algo orgánico o es por algo más psicológico. Claro. Y ahí se determina. Obviamente a determinada edad esto va subiendo un poco más que hay más orgánico, ¿no? Que uno tiene o tuviste alguna enfermedad o llegas a determinada edad que tenés más disfunciones que ahí sí pasan a ser más orgánicas, pero en líneas generales son más psicológicas. Está un poco relacionado con la comida, a veces las pocas ganas a lo mejor de tener relaciones. Claro, comiste mucho y ahí... Vamos a dormir, claro. Sí, viste que siempre uno dice las comidas afrodisíacas y siempre cuando las pensás son las que menos calorías tienen, los que menos contenido de grasa tienen. Porque sí, la realidad es que si comes mucho estás lleno... Estás lleno, te comiste un asado, un plán con dulce, leche y crema y ya está. Así como... A no ser de que, bueno, te haya venido alguien que te vuelva loca o loco y entonces decís, bueno, igual, no importa que esté lleno, voy a tener ganas igual. Y el hombre que tiene algún problema de tamaño, ¿tiene que avisarle a la mujer? Esto no tiene nada que ver, pero es un... Perdón, para... ¿Y quién le va a avisar? Le va a decir, mirá que tengo... No. ¿Y vos qué le vas a decir? Mirá que yo la tengo chiquita, que la tengo grande. Y sí, no tiene que avisar el hombre. No, ¿cómo va a avisar? Vos decís que no, no avisan nunca. No, igual para... De causa gracia. No, para, si me ocurrió. Imagina que va con un cartel acá. O sea... El que la tiene muy grande también te debería avisar, porque entonces vos tenés que estar preparada mentalmente. Y sí. Y sí, tengo que prepararme. Digo, eso no entra en la casita. Claro. No. Claro. Estaría bien. Pero escúchame, para, eso es un tema que yo siempre lo hablo con mis amigas en Google. Mirar el pie, viste que dicen que el pie determina, preguntales cuánto calza, no sé. ¿Vos decís que determina? No, para mí es un mito, no. Pero, ¿por qué no tiene que avisar? Para mí el hombre que tiene un problema de tamaño tiene que avisar. Porque depende, porque por ejemplo, para mí no es, a mí de verdad te digo, no te estoy mintiendo, para mí no es un problema el tema del tamaño, no. O sea, para mí no, porque en realidad, yo por ejemplo, nada, no necesito tener penetración para llegar al orgasmo. Claro. O sea, muchas veces no necesito, si tiene grandes, si tiene chiquitas, es más de la cabeza. O sea, que la veo, ay, qué bueno, y me hago todo el entusiasmo. Pero claro, pero en realidad, teóricamente, nosotros llegamos al orgasmo, la parte más sensible de la mujer está en los primeros centímetros de la entrada de la vagina. Con lo cual no necesitamos que sea muy grande. De hecho, si es muy grande, o sea, por ahí no nos entra. Claro, como decimos. Claro. Entonces, no, ¿cómo te va a avisar? Ah, no se avisa. Edith, ¿a vos alguna vez te avisa? Ah, no. Aparte ya está, te avisa y que se terminó la cita, no sé qué haces. No, bueno, pero para no sorprenderte en esa situación, decir, ¿y dónde está? No, 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 no le pasó a la chica, le causa gracia. Pero es serio esto que estoy hablando. Le causa gracia, pero no sé. ¿Y nosotras qué avisaríamos? O sea, no sé, no me depilé hoy, habría que avisarle. Me debería que avisar, claro, por eso está la definitiva ahora. Mirá que estoy más grande, que tuve hijos, ya está más grande, no está tan chiquitita, que le vamos a avisar la medida. También, claro, ellos también nos van a pedir lo mismo. Ay, justo me pusieron este suéter que... Te estás muriendo de calor. Me dio calor con el pullover que tengo. Bueno, no hay que avisar, está bien, entonces. No, yo lo hice, hay que avisar. Después podríamos hacer una encuesta en las redes. Sí. Una encuesta callejera, ¿hay que avisar si la tenés chiquita? Para mí es un re tema. A mí, qué sé yo. Yo lo hablé un montón de veces en Google, no. Pero con mis amigas, sí. De preguntar, de avisar, sorprenderte en esa situación. Pero bueno, nada. Acá estaremos, entonces, disfrutando. El 80% de las difusiones sexuales son psicológicas. Ese quedó como... Sí. ¿Cuáles van a ser los próximos talleres? Bueno, ahora tenemos a la cama con una sexóloga, el 26 de junio, donde vamos a tratar difunción, eréctil, eyaculación precoz, orgasmos y deseo. Ah. Vamos a tratar todos esos temas y es a la cama con la sexóloga porque ella es como... Nos va a abrir su consultorio y nos va a contar los principales casos y cómo resolverlos. Ah, pero no es en la cama con la sexóloga. No vamos a acostarnos de verdad. Ja, ja, ja. Yo vi la promoción y dije, ¡eh! ¿Qué vas armando, Francesca? Dije yo. Ja, ja, ja. Me sorprendió. Bueno, ese es el próximo, el 26 de junio. De 26 de junio. La gente se conecta por vos a través de las redes sociales, que ahí está. Hay mucha información de los próximos talleres que... Bueno, y ahí voy a preguntar si hay que decir o no. Sí. Acerca de las difusiones. Vamos a averiguar un poco eso. Bueno, gracias, Francesca. Gracias, Edith. Nos vamos con... Bueno, gracias.